Muy bien, pues de acuerdo a todo esto, ocultismo práctico son las enseñanzas dadas por el Etna Petrovna Blavatsky para que nosotros vivamos de la mano con los maestros divinos. Los maestros divinos tienen ese propósito de enseñarnos, ayudarnos a evolucionar, que podamos prosperar, adelantar y encaminarnos en la ruta que ellos siguieron para iluminarse, para volverse majatmas. Entonces, de acuerdo a esto, una maestra llamada Lady Nada nos dice, las cosas que piensan que son nada, son todo. En los pequeños detalles, en las pequeñas prácticas es que se encuentra todo el gran asunto de las iniciaciones y de la evolución de nuestras vidas. Entonces, el propósito de este curso es que nosotros profundicemos en estas claves y pongamos en práctica este sistema de concienciación. Estamos llevando un calendario justamente de actividades en vivo cada 15 días para tener ese seguimiento de este curso. Y esto nos enseña y es parte de una metafísica que nos ayuda a resolvernos la vida. Metafísica comienza ayudándote a resolverte las cosas prácticas, sencillas, tangibles de tu mundo, para que después tú puedas dedicarte a tu autoconcienciación. Para que tú puedas meterte a este sistema, digamoslo así, interior. Los maestros. Ningún ser humano es nuestro enemigo ni nuestro amigo. Esto es para los maestros. Todos son por igual nuestros instructores. Todo instructor oriental posee reglas privadas. Esto quiere decir que cada maestro tiene su sistema de reglas de trabajo con sus estudiantes. De tal forma que el sistema de un maestro puede no parecerse al del otro. Entonces, es allí donde nuevamente, de acuerdo al estudiante, es que está el maestro. De acuerdo al sapo la pedrada. Y eso se va, digamoslo así, acomodándose para que podamos estudiar la sabiduría divina que preserve la magia divina. La sabiduría, cuando tú empiezas a practicar metafísica, uno de los puntos claves es que tú empiezas a hacer cosas mágicas. Por supuesto, positivas, constructivas, en bien. Eso es parte del propósito de esta era del maestro Saint Germain. Y un gran maestro que es alquimista de primera y que enseña a usar las leyes divinas para manifestar en nuestro mundo el bien, la perfección y demás. Sin embargo, los maestros se tienen que cerciorar de que el discípulo con el cual van a trabajar, pues, sea un ser, digamoslo así, que pueda, con el cual puedan tener una relación llevadera de años. Porque eso, digamoslo así, no se teje en un momento, se teje a través de los años y de estudios y de prácticas. Y hay veces que tú estás afiliado a un maestro sin que tú lo sepas, pero por mucho tiempo atrás y te vas reconectando con ese maestro muchas veces vida tras vida o en la misma vida varias veces. De tal forma que es parte de esa conexión que tú vas teniendo con él. Y eso, digamoslo así, los que lo saben, lo sienten, que pasa algo dentro de ellos y eso es parte, digamoslo así, de este trabajo. A los discípulos se les exigen siete años de prueba. A ver, el estudiante Martín, ¿cuántos años llevas acá, Martín? Como cinco, ¿verdad? Ya vas para los siete, te quedan dos de prueba. ¿Por qué? Para demostrar su aptitud y adquirir las cualidades requeridas. Eso es muy interesante, ¿verdad? En esos primeros siete años pasa de todo un poco, ¿verdad? Para que tú puedas ir viendo la gama de situaciones o de cuestiones y demás. Pero si tú te mantienes fiel, firme a tu propósito interno, digámoslo así, pasas esos primeros siete años donde estás siendo, se dice, estás en el periodo de comprobación. Se está comprobando que estás listo para recibir las enseñanzas, las verdades divinas interiores. Entonces, el instructor, ¿por qué toman ese tiempo de espera? Porque el instructor asume la ilimitada responsabilidad sobre el discípulo. Quiere decir que una vez que pase ese tiempo, vas a estar más unido con ese maestro. Y todo lo que tú piensas y sientas le va a llegar al maestro. Entonces, el maestro se tiene, digamoslo así, que prever de cualquier tipo de impacto y de cuestiones discordantes. Porque lo que le pase a un estudiante también le llega al maestro de rebote. El maestro, en ese tiempo también, confiere un poder o facultad física, psíquica o mental a sus discípulos. El instructor carga sobre sus hombros todo el karma del discípulo. Y esto es muy bello también, porque en realidad, por ejemplo, si a ti te gusta el maestro Saint Germain o el maestro Jesús, y tú empiezas a dedicar todo el servicio que des desinteresado a ellos, alrededor tuyo se va formando como una túnica de luz, se te va formando una vestidura de luz. En este caso, si trabajas con el maestro Saint Germain, es una capa violeta. Si trabajas con el maestro Kutjumie, es una capa dorada. Si trabajas en la curación, es una capa verde que se va tejiendo, digamoslo así, energéticamente a tu alrededor. De tal modo que esa capa te empieza a liberar del karma y de situaciones discordantes que pueden estar pendientes por pagarse en tu vida. ¿Me entienden? O sea, es como... ¿Por qué? Porque tampoco al maestro le conviene que tú pagues ese karma o que vivas algo discordante, porque pues él también lo recibiría y no tendría sentido colaborar en ese servicio. Entonces, ellos sí tienen facultad de quitar karma de los estudiantes, pero lo hacen en esta forma para que también sea parte del estudiante, pues, realizar esa labor. Muchas veces decimos, ¿por qué si Jesús es un maestro de una gran evolución, prácticamente una estrella, ¿por qué no viene y salva al mundo y ya todos nos hace flotar y ya ser felices? Porque ¿dónde estaría nuestro propio trabajo, verdad? ¿Dónde estaría nuestra propia autoconciencia? Si todo fuera por esfuerzo de otros. Entonces, estamos nosotros acá para volvernos soles por autoconciencia propia. Y eso es justamente parte de este propósito o esta es la ruta de aprendizaje que nos mandan. En el caso del estudiante, cuando el estudiante está preparado, aparece el maestro. Cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Entonces, tú por allí, de acuerdo a tu vida, situaciones, ya empiezas a oír por allí de Jesús, de San Germán, de Kutjumi, del Moria, de Hilarión, de Leivinada. Y empiezan como a decir, ah, pues, ese me llama la atención, como que eso me llama la atención. Y en realidad tiene que ver con que tú estás, vas poco a poco, haciéndote en contacto de esa enseñanza. Antes de que el discípulo estudie cara a cara, ha de adquirir conocimientos preliminares. Entonces, ¿qué es lo que hacen los maestros? Te mandan a una escuela de metafísica para que estudies el ciclo básico de estudios. Que conozcas los siete principios universales, los siete rayos, los siete aspectos de Dios. Que conozcas los siete fundamentos divinos, la ley de causa y efecto, el noble octuple sendero. Pero prácticamente todo lo que se ve en pilares de la metafísica. Y de allí te van instruyendo, aprovechan esa escuela para que tú tengas esos conocimientos previos y ya no puedas decaerte. Entonces, lo primero, por ejemplo, que enseñamos en metafísica es el mentalismo. ¿Para qué? Tú trabajes tu mente positiva. De este modo, si tú sigues en esa mentalidad positiva, los maestros te van a tomar y en este caso van a trabajar a través de ti. Pero ellos ya no están seguros de que tú no vas a deprimirte un día. ¿Por qué? Porque han trabajado y han visto que tú llevas años pensando positivo. Entonces, los maestros ya empiezan a trabajar a través de ti. Y dependiendo a lo que tú te dediques, si tú te dedicas en una oficina de gobierno, ellos aprovechan, anclan bendiciones, radiaciones a través de ti. Y todo el mundo que te vea, el que pase por allí, el que trabaja en esa oficina de gobierno, empieza a ser irradiado de esos dones. Si tú tienes que hablar con mucha gente, los maestros se colocan, te dan esa radiación para que tú puedas compartirla con toda esa gente, esa radiación. No importa lo que te dediques, si tú tienes esa actitud interna y este trabajo interior, empieza a venir a través de ti todo eso. Entonces, los maestros han trabajado a través de grandes compositores como Beethoven, como Wagner, han trabajado a través de cantantes, han trabajado a través de médicos, ¿me entienden? El gran asunto es esta línea de estudios o el discipulado lo que nos lleva es que no importa que nosotros hagamos, nosotros tenemos posibilidad de contactar con este reino divino. El estudiante debe de estar libre de objetos magnéticos con influencia estimuladora. Esto es fortísimo, ¿verdad? ¿Qué es un objeto magnético con influencia estimuladora? ¿A qué le suena? El celular. El celular, ¿verdad? Para empezar, dicen, en este caso, nuestro ambiente. Por eso, en las charlas, es por supuesto un tajante el no ocupar el celular, porque sin lugar a dudas es magnetiza. Es una, digamos así, una energía de distracción. Pero en los sitios, en los ambientes en los que estemos, debemos de cuidar que los ambientes sean más bien como minimalistas, porque las cosas, ustedes saben que los objetos guardan la energía de quien los ha usado. Entonces, esas son ondas que se están emanando. Imagínate que tú estás en un lugar donde hay, qué sé yo, venta de garage. Todo eso te magnetiza, te distrae, pues. No hace que te puedas concentrar en tu corazón, en tu centro. Dice entonces el maestro, lo recomendable para estudiantes es que viva en su propia atmósfera. O sea, que tú con tu ambiente, con tu energía, te la lleves bien, pues. Que no dejes entrar a tu mundo energías ajenas, energías que te puedan distraer de más, que te puedan poner en un estado de conflicto, de dilema. Me hago entender con esto, ¿verdad? El lugar del estudiante debe hallarse libre de toda disputa, perturbación o sentimientos discordantes. O sea, no puedes andarte peleando con nadie, primero tú, pues. Pero si cerca de ti viven personas con arranques, con cuestiones y demás, tú debes de cuidar lo más que puedas tu ambiente, justamente para poderte mantener en contacto con tu yo divino. Sí, Martín. Por eso, la mayoría de los maestros avanzados se van a poner brazos. Exacto. ¿Por qué se vuelven ermitaños? Porque ahí no hay vibraciones ajenas. Solamente está la vibración de su ser y entonces ya están prácticamente, digamoslo así, en más facilidad con ese contacto. No quiere decir que sea, digamoslo así, ya todo, este, ya el cielo divino, pero están más cerquita de estar en paz y todo eso. Entonces, hay personas, bueno, la verdad es que hay personas, por ejemplo, en mi caso, que no nos podemos quedar solas. Yo amo estar solo, pero no me puedo quedar solo, porque luego, luego intento quedarme solo y se me juntan dos, tres, me vienen personas y demás. Entonces, yo ya asumí que, digámoslo así, que convivo y que mi vida, digámoslo así, es social o es hacia afuera. Hay personas que son al revés, ¿verdad? Yo, yo batallo para quedarme solo, para estar y meditar. Y hay personas que les gustaría siempre estar rodeados de gente. Bueno, a los que les gustaría estar siempre rodeados de gente, yo les digo, aprovechen sus ambientes, ¿verdad? Cuando se quedan solos y cuando están en paz, aprovechen esos ambientes, porque les ayudan mucho a ese trabajo interior. Y si ya están con gente, bueno, yo lo que hago, como sé que mi deber o mi servicio es hacia afuera, entonces aprovecho eso para reunirme con gente y hablarle de metafísica. Entonces, es como compartir la energía y la vibración en este respecto, ¿me entienden? Pero pues no, no podría ser como te pasa seguramente, ¿verdad? Con esos amigos que antes eran muy tus amigos o familiares o gente cercana, con los cuales ahora no puedes pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya las vibraciones, tanto que tú sientes de ellos, como que ellos sienten de ti, son muy altisonantes, son muy tremendas. Y ellos no se sienten bien después de un rato en tu compañía, ni tú en la de ellos. ¿Por qué? Por la vibración. Entonces, eso es lo que ocurre. Se debe de rehuir a influencias externas. Esto, las influencias externas son muy, digamoslo así, invisibles, pues. Tú no sabes si un mensajito que te llegó de pronto por ahí, una persona que te vio de tal modo, algo que estás viendo, es una influencia externa y ya te perturbó todo tu bienestar mental. Hay personas que se han dado cuenta de eso, que incluso cierran redes sociales por un tiempo. ¿Por qué? Porque la influencia que ven, que eso tiene sobre ellos, es que no pueden con eso. Entonces, bueno, es para que observemos, ¿verdad? Qué pasa dentro de nuestra vida. O cuando nos queremos meter en la vida de las otras personas. Es una influencia muy ligera, viene un chismecillo por allí. Y entonces, la mente quiere meterse al mundo de otro. Quiere adulterarse. Entonces, en metafísica, lo primero que aprendemos es a ocuparnos de nuestros vehículos inferiores y todo el amor y el perdón para todos los demás, pero no meternos en la vida de los demás. Decimos como Connie Méndez, yo paso tanto tiempo mejorándome que no tengo tiempo para ver qué hacen los demás. ¿Cómo es el decreto? Yo paso tanto tiempo mejorándome que no tengo tiempo de ver qué hacen los demás. Sí, por allá hay, Dalia. Entonces, ¿por qué en este caso ayudaría a ir con unos votos de silencio, de que a lo mejor para que te quedes así en tu interior o que para equilibrar ahí la discusión? Pues podría ser un recurso, solamente que en metafísica tampoco hacemos votos, ni botox, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los votos representan un juramento. Y en metafísica no hacemos juramentos para nada. ¿Por qué? Porque van en contra de la libertad. Más bien es como la máxima estoica, ¿no? Frente a la adversidad física o espiritualmente impasible. Impasible. Ah, mira, pues ya venimos muy estoicos hoy, ¿verdad? O sea, el gran asunto es ese, es, estamos hablando de metafísica pura, pero obviamente sabemos que ahí es donde está el gran meollo del asunto. ¿Cuándo una persona se empieza a sentir mal? Cuando empieza a compararse con su vida con la de otros. Cuando empieza a ver más verde el jardín y la vida de otros que la propia. Ya allí es discordia, 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 discordia. O sea, de allí no vas a salir hasta que te regreses a tu jardín. Mejor dedícate, como dicen los maestros, a embellecer tu jardín. A ser el jardinero. El aguador de la era de acuario, cuando ustedes ven el hombre de acuario, es un hombre con un jarrón. Es el aguador. Es un jardinero. Acuario que trae justamente el agua para repartirla a lo que sí va a dar fruto, a lo que sí importa, a lo constructivo, a lo positivo. ¿Me entienden? Antes era piscis, un pescado. La era de piscis. Se vivía dentro del agua. Y el agua multiplica, regenera todo, pero también el agua es las emociones. Vivíamos dentro de las emociones. Y ahora acuario es, tienes un jarrito con agua y ahora tú decides a qué le pones emoción, a qué le pones intensidad, a qué le pones tu fe, tu amor, tu perdón, qué sé yo. Entonces, dice acá, ¿verdad? Muy importante esto, ¿verdad? Nadie debe de comer de su plato ni beber de su vaso. Eso lo aprendimos en pandemia. Creo que nos quedó muy claro. Porque las vibraciones, pum, así se contagian. Como ustedes vieron que ocurría con el bichito, algo invisible de un momento a otro, en realidad compaginaba o mandaba esas vibraciones tremendas al ambiente. Y entonces, una persona, por permanecer, qué sé yo, tres horas en un sitio con otra persona, ya se contagiaba. Así ocurre con la vibración. Por eso nosotros debemos de cuidar en dónde pasamos tiempo y con qué personas pasamos tiempo. Porque se nos va a, de que se nos va a pegar por ley de vibración todo eso, es así. Podemos leer, el discípulo debe desvanecer su personalidad y convertirse en una fuerza benéfica de la naturaleza. Eso es así, ese es el parte del propósito de esto. Dicen los maestros, sumarse al yo divino, sumarse al yo. Y para eso, por supuesto, la naturaleza vive en constante servicio. Antes de que el instructor le comunique al discípulo las buenas palabras del Lam Rim o el camino gradual, debe tener cuidado de que la mente del discípulo esté completamente purificada y en paz con todos, en especial con los otros estudiantes. De lo contrario, las palabras de sabiduría y de la buena ley se dispersarán, arrastradas por los vientos. Qué interesante. Entonces, el maestro no nos puede dar enseñanza, una enseñanza superior si nosotros no estamos en bien con todos. O sea, con todas las personas que puedan estar alrededor. con todas las personas que no estamos en bien con todos. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Justamente que las vibraciones, esa persona si tiene un odio, un rencor por alguien, eso se va a disipar, diría Jesús ¿verdad? Si llevas tu ofrenda al altar, pero te encuentras que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda y regrésate a perdonar, a liberar, entonces eso es muy importante, nosotros justamente tenemos que trabajar el perdón, el cariño hacia todos, por eso una vez que uno entra a Metafísica, uno deja de ser fragmentario o sectario, entonces uno ya no defiende a un partido político, uno no defiende a una religión, uno no defiende a personas, uno no está, ¿me entienden? O sea, porque si tú te haces parte de la parte, te pierdes del todo, o sea, si tú ya no estás allí en la totalidad, te pierdes de eso, entonces pues allí lo tienen. Dice por acá, hasta que entre los estudiantes reina la armonía, no será posible el éxito, el grupo colectivamente constituye como un teclado que responde al toque del maestro, entonces, digamoslo así, si hay un grupo de estudiantes sinceros en la actividad y demás, eso produce una nota, cada estudiante es una nota que el maestro va a utilizar para que esa energía se supere, se eleve, produzca un beneficio, digamoslo así, para esta comunidad. Los pensamientos del estudiante han de estar predominantemente fijos sobre su corazón, llenándolo del sentimiento de unidad con los demás seres y con todo lo existente en la naturaleza. Por eso hicimos la meditación al principio de la actividad, la meditación te centra en el corazón, y en el corazón es que tú te puedes, te conectas, digamoslo así, con el yo soy, con lo divino, entras en paz, entras en calma, y entonces empiezas con una armonía dentro de ti, hacia todo lo demás. Entonces, durante toda la actividad sería interesante que nosotros pusiéramos toda nuestra atención en el corazón, porque allí es donde en realidad se graba metafísica. Metafísica no se toman apuntes, no se toman, digamoslo así, dictados, no hay ninguna cuestión, porque la metodología es que tú, por medio de la vibración, por medio del estudio, de lo que ves, te empiezas a impregnar de esa radiación, y esa radiación, digámoslo así, se ancla en tu corazón. Y cuando más ocupes el decreto, cuando más ocupes la enseñanza, va a venir a ti así como de manera natural. Dice Elena Petrovna, la sabiduría se impregna en los corazones sin que se quebrante la armonía del ser. Entonces, para cerrar, ¿verdad?, esta actividad dice, es muy fácil ser ocultista. Ah, bueno, pues que ocupo, ¿verdad? Ser aficionado a la metafísica, número uno. Conducta pura e inegoísta. ¿Cómo así? ¿Quién me lo dice con sus palabras? ¿Qué es conducta pura e inegoísta? ¿De acuerdo a lo que estudiamos hoy? Que lo que aprendamos también nosotros, sin ser egoístas, lo transmitamos a otras personas. Me gusta, me gusta. ¿Y conducta pura? ¿Desde la luz? Desde la luz. ¿Y cómo sería tener una conducta desde la luz? O sea, en el perdón y en el amor. En el perdón y en el amor. Hay algo que es muy importante. Cuando ustedes vean, por ejemplo, pureza en metafísica, no tiene que ver con algo moral. Tiene que ver, justamente, con tu pensamiento. Que tú no odies a nadie. Que tú no tengas un rencorcillo por alguien. Que tú no te sientas mal. Que tú no te agüites por algo. Ni tampoco te exaltes por algo. ¿Me entienden? O sea, conducta pura quiere decir que nuestros móviles sean de acuerdo a nuestro ser. No tratar de usar la metafísica para una ambición de poder. Sí, eso es muy interesante, ¿verdad? El gran asunto de metafísica es que es una enseñanza que quien quiere la estudia, la practica. Bienvenidos sean los que quieran y listo. Pero metafísica no es una profesión. No es una organización. No te va, digámoslo así, a poner en un grado. No te va a dar un grado de metafísico. Nada. Entonces, ¿por qué estudiamos metafísica? Dicen, ay, ¿qué hago? Aquí no daba nada. Pues por eso. ¿Entiendes? Porque el motivo correcto puro es justo así. Igualmente, por eso no se cobra metafísica. Porque eso garantiza que el móvil que nos trae a todos aquí sea puramente reunirnos a la enseñanza. Dios mediante que se junte para la donación de este salón. Y podemos plantear las siguientes enseñanzas y demás. ¿Me entienden? Pero si no, ya la mente humana es muy sagaz. Y la mente humana tantito la dejas actuar o que haga eso y empieza a traer, digámoslo así, conflicto. Empieza a contabilizar. Y empieza a hacer números, matemáticas, empieza a hacer cosas para su beneficio. Entonces, va por allí también. Luego dice, que se goce más en dar que en recibir auxilio. O sea, para poder practicar este ocultismo, es que nos debe de dar más gusto, brindar, que ser nosotros los que recibimos. Ya se pasó esa fase, ¿verdad? De ya no somos víctimas. A quien le guste todavía ser víctima, pues obviamente no va por allí todo esto. Luego, que esté dispuesto a privarse de su gusto en bien de los demás. O sea, que, qué sé yo, a lo mejor ahorita podrían ustedes estar aquí comiéndose un churro y escuchando esa melodiosa organica a mitad de la calle. Pero ustedes han decidido estudiar esto para, qué sé yo, mejorarse, evolucionar. Algo dentro de ustedes está pasando con este propósito. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Y por último, que sea amante de la verdad, o sea, de la enseñanza. De la bondad y la sabiduría en sí mismas. O sea, que tú, por encima de todo esto, te encante este aspecto. A partir de eso, es que se puede entrar en bienaventuranza. Bienaventuranza es cuando una persona descubre lo que hace bien. Empieza a vivir, digamoslo así, dentro de esa armonía y da un paso hacia adelante para ayudar a que otros también entren a ese canal de armonía. Que también los otros vivan bien. Ahí es donde comienza la bienaventuranza. Entonces, el verdadero ocultismo es la incondicional y absoluta renuncia de la personalidad en pensamiento y obra. Es altruismo porque no vive para él, sino para la humanidad. O sea, se empiezan todas tus acciones, por más que hagas acciones en este mundo físico, todas tus acciones van pensadas a algo superior. Es una mentalidad de catedral, que es lo que muchas veces piensa el ser humano. A ver cómo me va bien hoy, a ver qué como hoy, a ver qué hago hoy, a ver qué logro hoy. Y el metafísico, y en este caso el ocultista no piensa así. Él se piensa en catedral, en sistema de catedral. Ustedes saben que, por ejemplo, los constructores... ¿Cuánto puede tardar la construcción de una catedral? Sí, si les va bien, ¿verdad? Unos 300 años, hasta mil puede ser. ¿Y qué es lo que pasa allí? O sea, quien comienza la obra, sabe que no la va a ver terminada. Y al revés, los que le pongan la última piedrita, pues no van a saber ni cómo venía. O sea, son generaciones que estamos hablando. Y la realidad es que ese pensamiento debe de predominar, digamoslo así, en la mente de cualquiera que se dedica a traer el ocultismo práctico. O sea, el bien, el amor, la sabiduría, el poder. Estas cualidades metafísicas al mundo. Porque después de que yo me vaya, pues va a haber otra persona que va a seguir haciéndolo. Y otras personas y otros, y esto se multiplica, se expande y demás. Así como ha sido. Pero eso, digamoslo así, antes de mí hubieron muchas personas. Y después de mí van a haber otras personas que siguen trabajando por ese propósito. Incluidas, por supuesto, ustedes, si así les gusta. Entonces, justo la construcción que estamos haciendo o el trabajito en ese propósito, nos lleva a trabajar con el ser. Con el yo soy. Y es allí donde coinciden todas las fichas, en este caso, metafísicas. Podemos hacer este decreto que nos da el maestro Saint Germain para prestar ese servicio. Y podemos decir, yo soy sincero, me paro en la luz y sigo adelante. Yo despierto, permanezco en la luz y sirvo solo a la única presencia de bondad y justicia. Gracias, Padre, que así es. Muy importante, ¿verdad? Siempre visualizarse con esa luz. Si se visualizan en la luz, se hacen su meditación en la luz, pueden visualizarse fácilmente con una armadura de luz. Todos los días póngansela, porque eso les va a evitar que las energías, los distractores, las influencias que están por allí, no los saquen de la onda, de la vibración que ustedes vinieron acá a trabajar. ¿Vale? ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? Muy bien, si les parece bien, vamos a cerrar esta actividad por medio de la donación, que es la forma en que se retribuyen estas actividades. Entonces, es una donación libre, espontánea, que permite que podamos seguir adelante con este esfuerzo. Vamos a tomar nuestro donativo y vamos a hacer tres cosas. Un decreto de agradecimiento por siempre tener, un decreto de prosperidad y una bendición del dinero. Entonces, vamos a tomar nuestro donativo y vamos a hacer nuestra bendición. Y podemos decretar, gracias Padre, porque tengo dinero, la posibilidad de darlo y sé que se multiplica para la enseñanza. En toda esta ciudad, Monterrey, Nuevo León, México y el mundo. Gracias Padre, que así es, haciéndonos rebosantes de riquezas. Que todos los estudiantes de este grupo, prosperen, se cumplan todos sus deseos constructivos. En bien y en la luz del yo soy, esto así es, y queda sellado por el poder del Cristo, dentro de cada uno. Gracias Padre, que así es, gracias Padre, que así es, tomamos una respiración suave, profunda, hay una bolsita que se les va a hacer llegar allí en breve. Gracias. 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 Muy bien, pues con eso entonces cerraríamos esta actividad. Les comento que, bueno, estamos prácticamente en ocultismo práctico, por allí, pasas un texto de ocultismo práctico, y prácticamente acaban de llegar estos dos textos nuevos, que uno es misterios de velados, que son justamente las enseñanzas que le da el maestro Sanjurvin a uno de sus discípulos, llamado God-Free-Breaking, ya como maestro, en Guy Bala, es una historia, por supuesto, del libro de cabecera de Metafísica, con vivencias que ocurrieron en Mount Shasta, en California. Entonces, ese es un texto que tiene que ver con todo esto que vamos viendo, el otro es a los pies del maestro, que son las enseñanzas del maestro Maitreya a un discípulo llamado Jiddu Krishnamurti, que es justamente el discípulo del maestro Kutumi. Entonces, aquí van ustedes a encontrar los requisitos de la primera iniciación. Ya también en breve estaremos estudiando parte de todo este desarrollo. Y hay unas, este texto de meditaciones diarias, es con el cual se hacen las meditaciones diarias en los siete rayos. O sea, tú meditas el día domingo en el rayo azul, lunes en el dorado, martes en el rayo rosa, que aquí te viene la guía de cómo meditar. Entonces, tú decretas, meditas, y viene la frase para trabajar con todo eso. ¿Vale? Entonces, bueno, si les parece que nos vamos a un receso, regresamos en diez minutitos a la siguiente parte de la actividad. Muchas gracias. Sí, a quienes quieran que les selle o les firme, de una vez aprovechamos. Sí, déjame, saco la plumita nada más. 200 misterios, 80, despierta en la... Sí, sí, en misterio 150 hoy. ¿150? Sí. Déjame ver mi pluma aquí. Sí, muy bien, qué bueno. Más fácil ahí. Listo, ahí le pones nada más tu nombre y todo el detalle para cuando sea el certificado, sí. Listo, más. Ahí está. Sí, gracias. Aquí le pones tu nombre, país y ciudad, para que quede registro. Listo, más tempero. Gracias.